Me llamo Lorenzo Sevilla, soy profesor titular de la Universidad de Málaga y director general del Centro de Metrología de la Universidad de Málaga. Voy a hablar sobre la experiencia que hemos tenido en la acreditación de nuestro laboratorio, el CEMUM, y para ello me voy a servir de la siguiente estructura. Voy a identificar una introducción, hablaré sobre la estructura de la documentación que hemos generado y finalmente voy a hacer ejemplos presentando información y documentos específicos sobre el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la norma internacional ISO 17025. Comentar que se va a presentar el caso real de acreditación del Centro de Metrología de la Universidad de Málaga, laboratorio que obtuvo su primera acreditación por parte de la entidad nacional de acreditación en febrero del año 2009 dentro del área dimensional. El proceso que se siguió fue el clásico de solicitud, remisión de la solicitud junto con un conjunto de anexos bastante extenso, fue remitido a ENAC en junio de 2008. Posteriormente, tras ser analizado, nos pidieron realizar algún tipo de modificaciones y de mejoras, se remitieron la documentación correspondiente a esas mejoras y recibimos al equipo auditor en noviembre del año 2008. Esa recepción se realizó a través de una auditoría in situ dentro de las instalaciones de nuestro laboratorio. Posteriormente, se emitió un informe resultado de esa auditoría, el que supuso la realización de un conjunto de acciones correctoras. Esas acciones correctoras se remitieron como documento en enero del año 2009 y, posteriormente, poco después, en febrero de 2009, ya recibimos la concesión de la acreditación de nuestro laboratorio. La estructura de documentación de cualquier laboratorio de metrología es tremendamente importante y son la base y la estructura general de su buen funcionamiento. Nosotros lo que hicimos fue el desarrollo de un conjunto de documentos bastante amplio que los estructuramos en dos grandes manuales. Un manual de calidad que estaba constituido por un conjunto de 29 subcapítulos y 19 subapartados que recogían los grandes capítulos correspondientes a la política de calidad de nuestro laboratorio. Una introducción general, la identificación de nuestra organización, los requisitos relativos a la gestión y los requisitos relativos a las cuestiones técnicas. En cuanto al manual de procedimiento, mucho más amplio y mucho más enriquecido en cuanto al número de documentos, estaba estructurado en cinco tipologías. Un conjunto de procedimientos de gestión en un total de cuatro correspondientes, básicamente, a los aspectos más relevantes que habían sido introducidos ya en el manual de calidad. Se han identificado, en base a una codificación, los procedimientos de gestión como PG, hay en continuación un número y la versión. Se identifica aquí, precisamente, esa estructura de codificación. Un total de 29 formatos de gestión, utilizábamos las siglas FG. Un total de seis procedimientos técnicos, diez formatos técnicos y dos instrucciones técnicas. Con esta estructura, se pretendía dar respuesta a cada uno de los requisitos que se contemplan en esos capítulos que se han incluido dentro o que vienen recogidos dentro de la norma internacional ISO 17025. Y lo que voy a hacer ahora, a continuación, es básicamente, no puedo presentarlos todos, pero sí voy a utilizar algunos como excusa para caracterizar cuál sería la complejidad y el conjunto de información necesario. Por ello, voy a hacer una división de ese conjunto de ejemplos de documentaciones en función de esa misma estructura de requisitos que se contemplan en la ISO 17025. ¿Cuáles requisitos generales, requisitos correspondientes a la estructura, a los recursos, al proceso y al sistema de gestión? Así, por ejemplo, a nivel de los requisitos generales, se cumplieron a través de la generación de un documento que denominamos Declaración de Confidencialidad e Independencia. Ese documento tendrá que ser firmado y asumido por cada uno de los miembros de nuestro laboratorio. De hecho, fue asumido y firmado por cada uno de los miembros de nuestro laboratorio. Por hacer una referencia, el código que aparece arriba a la izquierda es el código específico que estamos utilizando nosotros para el documento que aquí se muestra como ejemplo, porque posteriormente en el resto de ejemplos seguirán apareciendo una codificación equivalente. FG, por lo tanto, sería un formato de gestión, pertenecería a esa tipología. Pertenece ya a los requisitos de estructura un segundo documento tremendamente importante que es el acalce de la acreditación de nuestro laboratorio. En este caso, se identifica cuáles serían los instrumentos que nosotros tendríamos la capacidad de calibrar dentro de cada uno de ellos, identificamos aspectos como su campo de medida y el valor de la capacidad de medida de calibración. Todos ellos dentro de la magnitud de longitud, que es en la que se nos realizó la acreditación. La estructura organizativa de nuestro laboratorio es un requisito adicional que se debe de cumplir, proporcionar esa información. En nuestro caso, al depender de la Universidad de Málaga, se recoge una estructura jerarquizada, en la cual la cúspide es la propia universidad, dirigida y enfocada a través de suborganismos interiores, como el vicerrectorado de investigación y el centro donde físicamente se encuentra el laboratorio de metrología, que sería la Escuela de Ingenierías Industriales. Ya dentro de la propia estructura organizativa del CEMUN, existe una cúspide, que sería la dirección general, de la cual dependen tres departamentos, uno técnico, de calidad y el de administración y servicios, cada uno de los cuales depende en un conjunto de áreas más o menos variadas. Habría que identificar igualmente en la YAO la disposición del conjunto de equipamiento y de los servicios a través de una caracterización de un plano y de una identificación de aspectos relativos a cada uno de esos equipos y servicios. Aspecto igualmente relevante es la identificación de la trazabilidad que tienen cada uno de los equipos que estamos utilizando en las calibraciones. Por ejemplo, los accesorios de bloques patrón longitudinales, los vidrios planos paralelos y las mesas de planitud son calibradas por el Laboratorio de Metrología y Metrotecnia, que tiene una acreditación igualmente ENAC. El Banco de Calibración de Comparadores nos lo calibra ACSI Metrología y finalmente los bloques patrón longitudinales nos lo está calibrando SARICAL, que también los tres son laboratorios acreditados por ENAC y por lo tanto tienen trazabilidad asegurada por parte del Centro Español de Metrología. Finalmente, la parte correspondiente a temperatura y humedad, que básicamente sería nuestro registrador de temperatura y humedad para el mantenimiento y el registro de nuestras condiciones ambientales, pues lo realiza Rotroni, que tiene asegurada su acreditación a través de un organismo nacional, en el caso de Rotroni, que se encuentra en Suiza y que por lo tanto depende de su trazabilidad, está asegurada por el Laboratorio Nacional Suizo. En cualquier caso, esta estructura nacional de estos dos países está asegurada internacionalmente por el Bureau Internacional de Pesas y Medidas. Internamente ya, sobre cada uno de esos laboratorios, perdón, instrumentos, pues caracterizar el diagrama de niveles. Hicimos un diagrama de niveles en el cual recogíamos un primer nivel, el nivel de referencia constituido por aquellos equipos que no podemos nosotros calibrarnos, no lo tienen que calibrar fuera, que son precisamente los que acababa de referir en la imagen anterior, un nivel intermedio constituido por aquellos equipos, en este caso uno solo, que son calibrados por el nivel superior y que a su vez se utilizan también para la calibración del último nivel y finalmente un último nivel de los instrumentos que son calibrados por equipos de nuestro propio laboratorio, pero que ya no se utilizan para la calibración de otros equipos adicionales. Es tremendamente importante asegurar el mantenimiento del inventario de la totalidad de equipos. Nosotros desarrollamos también un documento que sería el que aquí se muestra, es un poco más amplio, aquí se muestra únicamente una pequeña parte donde identificamos aspectos tan importantes como el código de identificación de los equipos, la tipología, la marca, los modelos, las fechas de compra, las fechas de calibración, las verificaciones, etcétera, etcétera. No solamente se necesita hablar sobre los recursos a nivel de equipamiento, sino también del personal. Se desarrollaron distintas fichas de los puestos de trabajo para cada uno de los puestos del personal que trabaja dentro del CEMUN, en las cuales se identifican aspectos igualmente relevantes como la denominación del puesto, la dependencia funcional, la sustitución, quién lo sustituye en caso de ausencia, sus responsabilidades, la cualificación que se tiene que acceder para poder gestionar este tipo de recursos, la formación necesaria, la experiencia previa, etcétera, etcétera. Sobre la codificación interna que sistematiza y facilita el acceso a la documentación, pues desarrollamos una serie de recursos a través de las cuales podríamos caracterizar este tipo de documentación. A nivel de cada uno de los equipos, es obligatorio la generación de una etiqueta de calibración que vamos a utilizar en los equipos nuestros, los propios del CEMUN, pero también será la etiqueta que utilicemos a través de la recepción del equipamiento, de los instrumentos que nos solicitan que calibremos externamente y nosotros adjuntaremos una vez generada su calibración, adjuntaremos la etiqueta de calibración, eso sí, cumplimentando todos los elementos excepto el de la próxima calibración que lo tendrá que realizar el laboratorio o la empresa que nos está solicitando la calibración del equipo. Como ejemplos de, en el ámbito ya de los requisitos de procesos, se muestra aquí un documento sobre un procedimiento técnico. Básicamente nuestros procedimientos técnicos son todos procedimientos de calibración para cada uno de los equipos, el correspondiente procedimiento de calibración. En este caso se ha puesto el ejemplo de la calibración de los comparadores. Esos procedimientos se van a utilizar en la elaboración de las calibraciones, el resultado de la calibración es precisamente un certificado de calibración y tiene la estructura clásica de cualquier certificado de calibración donde en la primera parte se identifican las informaciones relevantes, se incluye evidentemente el logo de NAG con la identificación de los códigos correspondientes, en las siguientes páginas se caracterizan las condiciones ambientales en las cuales se han realizado las calibraciones y una serie de observaciones pertinentes sobre ya el conjunto de datos, sobre el resultado de dicha calibración, que probablemente es la información más relevante y la que va a utilizar el laboratorio que nos solicita que procedamos a realizar la calibración de ese equipo. En el ámbito de los requisitos de los sistemas de gestión, pues se muestra que a mí aquí a modo de excusa un procedimiento de gestión, en este caso es el procedimiento correspondiente a la manipulación de muestras, ya se ve ahí el código, sería el PG02, en la versión 02 se recoge en la parte inferior una serie de aspectos relativos sobre quién lo ha elaborado, quién lo ha revisado, quién lo ha probado, la segunda página con un índice y luego ya aparecería para cada uno de los apartados de ese índice los correspondientes contenidos. Finalmente, mencionar que no solamente se han llevado a cabo documentaciones e información en formato clásico y introducida a través de archivos, sino también se ha generado un sistema de tipo software, un paquete informático desarrollado dentro de nuestro laboratorio que permite realizar una gestión integrada de este conjunto de acciones. Finalmente, terminar igualmente con un conjunto de referencias que pueden ser de interés para el seguimiento y conocimiento y ampliación de los resultados y de las necesidades en la acreditación de cualquier laboratorio. Muchas gracias por su atención.